Si ustedes viven en la ciudad y la casa se les inunda, ustedes son unos damnificados. Si ustedes viven en el llano, la casa se les inunda, ustedes saben que se va a inundar y se organizan para mudarse. Valen de Viajes es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Ricardo, ¿esa gente vivía allí? Sí, claro, vivía en el verano. Ahí al frente ves el fogón y adentro, bueno, era la pieza, como decimos aquí en el llano, el cuarto. Aquí vivían durante el verano y se ven obligados por la inundación a mudarse a tierras más altas. Seguramente ya se llevaron sus animales y todo porque lo que vemos alrededor son pequeños potreros donde seguramente tenían todos sus animales. Y esta casa aguanta la inundación y cuando esto pase ellos regresan a mi casa. Regresan, reparan y nuevamente se establece en este lugar. De verdad, es que se inunda, la gente se tiene que ir. Se ve que esto era su fogón. Fíjense la corriente. Miren las paredes. Aquí estoy metida dentro de la casa, fíjense. Se ve que el techo se lo llevaron. Aquí está la puerta y ves cómo viene el agua aquí. Es otro universo. El poeta Lazo Martí comparó la llanura inundada con la vastedad marina, un mar de tierra tan vasto e interminable como el que golpea nuestras costas con su oleaje. El llano es un mundo en invierno, de mayo a noviembre, cuando la sabana se colorea de verde intenso y del ganado solamente se ven las cabezas. En verano, la tierra se agrieta y los animales buscan el fondito de las lagunas. Créanme, el llano venezolano es radical. En estas tierras planas, o te fajas y vives, o te amilanas y mueres. Me voy a llevar al estero de Camaguan, vamos a navegar el río La Portuguesa y las sabanas inundadas laiteras de mi familia. Ya no bajo el agua. Ya no bajo el agua. Ya van a ver lo que es el llano bajo el agua. ¿Cómo se convive con dos versiones? Es como yo digo, el llano en dos tiempos. Ahorita, bueno, desbordante, pleno, vemos estas láminas de agua, espejos de agua. Y eso obliga al llanero entonces, por esa inundación, a sacar sus animales buscando tierras más altas. Pero luego cuando comienzan a bajar las aguas, entonces esos terrenos que estuvieron inundados por tres meses y más, se mantienen verdes en la temporada de sequía. Y tienen abundante comida y tienen pasto fresco. Ahí están transportando ganado, Ricardo. Sí, esa es una chalana, parecieran como vacas y animales que a lo mejor vienen de un lugar que se inundó y los están transportando a sitios más altos en una chalana. Y al frente es el municipio de Arizmendi del estado de Varina. Ah, no te creo. Por aquí, por el río La Portuguesa llegamos hasta Varina. Sí, este río, el río La Portuguesa o río Portuguesa, es el cuarto río más importante del país. Primero el río Padre Orinoco, luego el Caroní, el Apure y luego el río La Portuguesa que tiene 800 kilómetros de recorrido. Nace en el estado Trujillo y desemboca en el río Apure. Y estamos entrando a lo que se conoce como la Boca de la Cherna. Dejamos el río La Portuguesa para entrar a este caño que inunda toda la sabana y es un túnel vegetal. Y esto, ¿normalmente tú vienes por carretera? En verano venimos en carretera y en el invierno, en esta época, solo podemos venir navegando por aquí, por este caño. Para que ustedes estén en la magnitud de la inundación llanera. Aquí se podía venir por carretera y miren, fíjense la corriente, la corriente que hay aquí. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes? Llegamos todos los animales, los llevamos hasta las caretas para, porque esto, bueno, los animales no tienen dónde comer, pero todo está inundado. Hay mucho pasto, pero no hay dónde permanecer seco, digamos. Yo estoy impactada, o sea, esto era un camino y ahorita es un río. Es un río, es el caño de la Boca de la Cherna. Estos perros están contundiendo. Yo los llamo los verdes irrepetibles, porque yo no creo que tú puedas plasmar esto, no sé, con una paleta de colores, pintarlo, no sé. ¿Y esto es pasto? Estos son pastos, sí. Todos estos pastos son pastizales que los aprovecha el ganado en la época del verano. No importa que llegue a tener el agua hasta casi el final, el pasto sobrevive. Sobrevive, sí, porque son pastizales adaptados a estas condiciones de extremo climático y de inundación. ¿Por qué estos pastizales no se pudren? Contrario a lo que se piensa, la inundación es beneficiosa, porque estos pastizales además son nutridos por toda esa corriente que arrastra el río. Además, la inundación es una controladora de maleza. Este contraste que pudiera verse como un clima muy hostil es sabio. Es el equilibrio perfecto de la naturaleza. Esas vaquitas cuando llega a la sequía vienen vaca corriendo de esa foraza, porque ese pasto está fresco de tanta agua que ha recibido. Ahorita vamos a entrar al propio estero de Camagüen. Exactamente, estamos entrando al estero de Camagüen a través del caño Falcón. ¿Qué significa un estero? ¿Qué es un estero? El estero es una depresión en el llano venezolano, en la sabana, que se supone mantenga láminas de agua incluso durante la temporada del verano. El estero de Camagüen y Notavoco es la mayor felicidad de mi vida, porque esto de navegar por estas aguas y ya vamos a llegar al palmar, esto es lo que significa el llano bajo el agua. A mí que me encanta bañarme en un río, tengo perfectamente claro que aquí no se puede. Aquí hay cuanta limaña se les ocurra. Pero dime si no es lo que provoca, lánzate aquí, guapaná. Y nos va a tocar el propio chubasco llanero. No, yo no me voy a poner impermeable, yo me quiero mojar. Hasta un chubasco. Hasta un chubasco nos recibe en el estero de Camagüen. ¿Ven qué belleza? Pero es verdad que es loquísimo como aquí cae la lluvia en un sitio así. Y tú ves que viene el chubasco. También, es correcto. Es delicioso. Yo no me quiero ni siquiera poner impermeable, yo me quiero mojar por el chubasco llanero. Bueno, vamos a mojarlo con el chubasco, con el estero. ¡Ojalá recién! ¡Ojalá recién! Y la palma llanera aguanta la pela. Se hunde y no se pudre. Sí, tú ves la adaptabilidad de una especie a un extremo. Que enseguida no tiene nada de agua, pero en el invierno sobrepasa la palma y ella sobrevive a esa inundación. Aquí vemos cómo. Sí, esta está hundida completamente. Miren esto. Miren esta palma. Hundida, hundida, ahogada. Eso está ahogado. Ustedes ven esta palma solita que está aquí. Esta es la que llaman la palma sola. ¿Y por qué nos detuvimos aquí? Porque Ricardo quiere que yo me encarame allí, que eso es lo que hace la gente cuando llega aquí. Encaramarse en la palma sola. Un estrebo. A mitad del estero de Camagüán. 19.000 hectáreas de pura agua. Vas a poner tu pie un poquito más adelante. Y el otro también. Ok. Para que puedas hacer las piruetas correspondientes. ¿Quién dijo miedo? ¿Cómo voy a dejar de hacer esta maroma? Para allá vamos. Miren lo que yo soy capaz de hacer por ustedes. Lo menos que pueden hacer es suscribirse. Porque si yo me caigo de aquí, me comen los caimanes, las pirañas. ¿Qué más hay aquí? Las rayas. Anacondas. Anacondas. O sea, ¡suscríbete! ¡Centrado en el estero de Camagüán! ¿A dónde vamos ahora, Ricardo? Mira, vamos a echarnos un chapuzón en el estero. ¿Y no se supone que en el estero uno no se puede bañar porque tiene todas las alimañas? Tú vas a comprobar que sí se puede. Yo nunca me he bañado en el estero. Esta sí es verdad que no la tengo. Y la vida cómo se vive por los ríos donde te has bañado. Y este es el río de la Portuguesa metido en el estero. Metido en el estero. Esto tiene mucho más mérito. Ok. Buah, yo creo en ti. No. Mi amigo favorito. Confía en mí. Absolutamente. Así que aquí nos vamos a meter. Las oportunidades se presentan una vez en la vida. Y yo no tengo toda la vida por delante. Ya yo soy una señora de cierta edad. ¡Vieja no! Señora de cierta edad. Así que yo aquí me voy a la vista. Ok. Se va a lanzar primero Luis. Porque por si acaso hay una limaña que lo agarra el primero. ¿Será que él salva? ¿Qué tal? Esto lo que está es buenísimo. Esto lo que está es sabroso. ¡Eso! ¡Eso es el mío! André. Últice el mío. ¡Eso es el mío! ¡Eso es el mío! y eso es el mío. En el suelo Un nuevo día en las sabanas llaneras Esas que sobreviven en sequía y también bajo el agua El ganado en la carretera buscando pasto al que le pueda llegar Y los llaneros aprovechando la pesca a la orilla del camino Ajá, chamo, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Un pescado ¿Qué quieres pescar? Una pechita ¿Una qué? Una pecha ¿Qué es una pecha? Pescado, casi igual al caribe ¿A ti te gusta cuando el llano está inundado? Uh-huh ¿Por qué? No sé ¿Por qué te gusta? Ahí está una, mamá Mira, yo no sé por qué, pero me gusta esto así Explícame, ¿qué carnada usas tú? Pecaidú, le dicen pavola Le dicen pavola ¿A ti por qué te gusta el llano inundado? Porque tosé de tosé Me gusta más el agua Me gusta más el invierno que el verano ¿Por qué los llaneros no hablan, ah? ¿Por qué será que los llaneros no hablan? ¿Qué será? Venimos por la carretera, veo una carpita y digo, ahí están pescando Yo voy a ir a averiguar Y aquí están Este pescado se llama palometa Oye, pero un tobo entero de palometa Sí, sí, un tobo entero de palometa Esta es la malla con que estamos agarrando la palometa Esta mallita Miren los panacos aquí Pero estos son una belleza de caribes, Luis, por Dios Calidad de caribes, sí Mira qué grande Esa es la guabina Este pescado es resbaloso Sí Por eso sí que se dice cuando una gente es guabinosa 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 Ajá, verdad Cuando eres youtuber Tienes que estar todo el tiempo pendiente del camino Porque nunca sabes que te vas a conseguir ¿Por qué no podemos conseguir? Pues mira, lo van a conseguir en mi canal de youtube Que se llama Valen de Viajes Ustedes se meten en youtube, ponen Valen de Viajes y ahí se van a ver todos Y se suscriben Valen de Viajes Valen de Viajes Aquí voy a tener ahora a todos estos llaneros suscritos en mi canal Suscríbete tú también ¿Ok? Todos ellos se van a suscribir ¿Verdad que se van a suscribir? Ajá Bueno pues Un abrazo, muchas gracias Ya toca salir del estado aguárico Y emprender camino al estado apure Porque lo único que quiero es ver los médanos de la soledad Este equipo por primera vez en la historia se está metiendo en los médanos de la soledad Una de mis fantasías recurrentes en la vida Era bañarme en los médanos de la soledad Y solamente lo puedes hacer cuando el llano está bajo el agua Y estos médanos se convierten en una playa Es calientico Pero súper caliente Dame el agua por la rodilla Y aquí vamos Y ahora sí llegó el momento De quedarse en traje baño A lanzarse aquí Aquí nunca me he bañado ¡Qué sabroso! Rebeca y yo nos vamos a convertir en milanesas Ok Rebeca Thank you A la 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 la... A la 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 la... ¡Gracias! Yo vine buscando el llano bajo el agua y aquí queda demostrada la abundancia, la generosidad, la plenitud de los ríos de Venezuela. Acabamos de salir de la mancanilla, vamos hacia Puerto Ayacucho y fíjense ustedes cómo se despide este llano de nosotros, con esta locura de agua, con el desborde, con la generosidad principalmente de los ríos de Venezuela. En la época de la conquista, los españoles hubieran querido convertir estas planicies apureñas en su mar del sur, solo para huir despavoridos en sus barcos de estos llaneros rebeldes y furiosos. Debe ser que no les tocó el invierno cuando las sabanas llaneras son un mar de agua dulce. El cambio radical de geografía entre invierno y verano determina las resiedumbres del llanero venezolano. Seres acostumbrados a pasar semanas enteras en un arreo y guindar la carne del caballo para que se cocine con sudor y sal. El río Padre, el soberbio Orinoco, este que estamos cruzando ahorita, marca el fin del llano apureño y la despedida de este capítulo con esa sabana preñada de agua. Luna llena, luna llena, menguante, luna, luna llena. Luna llena, luna, luna llena, luna, luna. Gracias.